En esta ocasión voy a hablar sobre la derivada de una función exponencial en donde la base puede ser un número positivo Con la condición de que este número a sea diferente de 1 y sea diferente de 0 Entonces podemos considerar una función f de x igual a 3x cuadrada Su derivada estará representada por la misma función, es decir, a elevado a la 3x cuadrada Y multiplicaremos por el logaritmo natural de la base Y multiplicaremos también por la derivada del exponente de nuestra función exponencial Por lo tanto entonces la derivada f de x será igual, reacomodando los factores Será igual a 6x que multiplica a a elevado a la 3x cuadrada por el logaritmo natural de la base a En general recordemos que si yo tengo una función f de x igual a una función exponencial a a la u Entonces su derivada f' de x es igual a la función exponencial, es decir, a a la u multiplicado por la derivada de u Y multiplicado también por el logaritmo natural de la base que en este caso está representado por la letra a Podemos ver otro ejemplo Sea y igual a 3 elevado a la 6x menos 4 Y todo dividido entre 7 Si ubicamos la fórmula escrita anteriormente Podemos ver que u está representado por 6x menos 4 La base sería 3 Entonces la derivada en este caso que es y' es igual a un séptimo que multiplica a 3 elevado a la 6x menos 4 Por la derivada del exponente que es 6 Por el logaritmo natural de la base que en este caso es el número 3 Así la derivada y' será igual a 6 séptimos que multiplica a 3 elevado a la 6x menos 4 Y multiplicado por el logaritmo natural del número 3 Como podemos ver La derivada de una función exponencial Siempre se va a hacer de esta forma Y consideramos que es un método muy sencillo Respetando la fórmula general Que se describe en este mismo caso Esperemos que sea de utilidad Y sea fácil de entender el procedimiento Hasta la próxima Sigue más contenido como este Suscríbete Activa la campanita Y no te pierdas las secciones del canal Y sobre todo Guapa Profe Saludos Ahora sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video